El Ozuca El Ozuca El Ozuca El Ozuca El Ozuca Yo te prometo mi vida Darte todo lo que quieras Yo te prometo mi vida Bueno, jóvenes Estamos cantando de arte con ustedes De hecho, estamos iniciando el año 2017 Al cual yo les deseo lo mejor A todos los sacados que nos están escuchando En esta ocasión Queremos enviar un saludo Más que nada para la gente Que viene de algo retirado Y con el GPS Casi andaban con ese lugar Pero dijeron que les costó trabajo Más sin embargo, están con nosotros Después de que casi nosotros no tocamos mucho En el Distrito General Más sin embargo, ellos ya están con nosotros La gente de las Ramos Villan Los Pelotes Muchas gracias, cabraldito El famoso Octavio, la banda de los Pelotes Se la Ramos Villan Vamos a bailar, jóvenes Tenemos el tiempo limitado Puesto a que tenemos tres temas más Por parte de Jorge Frosso Y viene la participación nuevamente De Benigo Chucho Saludos a los auténticos Despadrosos de la salsa Para el Pecas Y el Pequeño Sansón Que ya nos acompañan Vamos a bailar El tema nos dice Y se titula Algo de la música Los grupos poblanos Yo siempre Fíjense, yo me percato mucho Y para ello Soy exigente para tocar Y para tocar mis temas En esta ocasión La música cobre de los grupos poblanos Cuando se le chota algo Es porque es algo bueno En esta ocasión Vámonos, se llama Triste Despedida Aquí va Agarren su pareja, jóvenes No cabe duda Escuchenla Escuchen el ritmo Está más marcadito Inclusive Que el tema original El tema se llama Triste Despedida Aquí va Esta fue el poeta De partes del Sansón ¡Ándale! Allá anda el bambar, mirá Allá anda mi chamoco El bambar De la salsa ¡Échale! Para el DJ de sonido, Pancho Famoso Jr. ¡Échale! ¡Suave! Sonarización del lupes Gente de Meca Meca ¡No es el stop técnico! Los bria cómicos Bria cómicos A chica ¡Bonita guitarra! ¡Suave! ¡Échale! 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 ¡Sí! 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 ¡Sabroso! ¡Isela-grín se despedida! Aquí se la drugs se despedida Cover el grupo toman a... Cyclos No Blano... eh Y vamos, Aunque le critiquen por mi música de puebla Pero qué chula, qué bonitos arreglos hacen esos muchachos. Ahí está para las fresas de Tepichala, el comando Sperme, para el frate y el trito sauvidero. Un candelazo para el solecito, esos borrachitos locos. El chalera, para el chaleque, para el Dany, para el Dany Jiménez, en San Pablito, gente de San Pablito. ¡Soy! ¡Sabroso! ¡Papisalicando los ingetos! ¡Se junto! ¡Aniversario! ¡Vaya para Willy y Araceli! ¡Y el amigo Dani! ¡Morido Fuencho de este pito! ¡Ándale! ¡Venga los tambores! ¡Grupo Tómalas! ¡Para el DJ! ¡Sus Dancia! ¡Todo los rebeldes! ¡Fueo! ¡Tómalas! ¡Así se llama el grupo! ¡Papá nombrecito tan feo! ¡Grupo Tómalas! ¡Ay, güey! ¡Pero qué bonita cumbia, eh! ¡Ahí está para Dani la voz! ¡Voy a ver que hay borrano por acá en el patrio! ¡Ya naciendo por aquí! ¡Dani la voz! ¡Bonita guitarra! ¡Qué bonita guitarra! ¡Qué despedida! ¡Echelé! ¡Ahí anda el vampal, mira! ¡Ahí anda el vampal de la salsa! ¡Ese es mi chamaco! ¡Ese es Maribel Cofre! ¡La abuelita de el loco Rabeli! ¡Fuera despedida! ¡Fuera despedida! Bonita guitarra, Lujo, tómala Ahí va Y ya le danzó de Chivo Mayor Es bonito suerme Suave El Luzo Carmeja Para Luzito Filoria Recordando al niño perdido de la merced De la banda de pensamientos Ahí anda el Luzo Muy bueno, a pisar, eh, mirado Salúdame A la banda de San Pedro Márquez Manda pensamientos Ahí anda en Toca Toca pensamientos Suave 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 ¿Ya sabás? Este papás que viene el sonido, Pancho Coal Coal Sebra Encontro Para la banda de San Pedro Márquez milas este papás que ya ha sido Para la banda de San Pedro Márquez La banda Pensamientos Ándale Échale Cállate a más El uso candela